Hay días en los que nos enfrentamos a personas que no saben pedir las cosas y con muy malas actitudes. Con actitudes groseras de las personas, las ganas de brindar un buen servicio se pierden. Con actitudes groseras de las personas, las ganas de brindar un buen servicio se pierden.